Son muy divertidos Un trío de amigos que juntos siempre van No tienen problemas, juntos siempre juegan y juntos crecerán Son Cesar y Carlos igualitos, son mellitos Los dos juegan al béisbol, son muy buenos Bateradores, Cesar es toda una estrella Fuerte y constante, en la lucha es un gigante Carlos es doctor, inteligente pero él Bateradores Tres buenos amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!